Concentrémonos en esos niños. Hay que darles una mejor infancia que la tuya. Se trata de darles una mejor Navidad. Toda época de fiestas necesita... ¿Otra pani? ¿Un trampolín? ¿Qué? Un árbol. Corta como si fuera mantequilla. ¡Fuera mejor! Cortase una antena telefónica. Siento que morí de nuevo. Adornos. ¡Todas las luces están conectadas! Actividades al aire libre. ¡Cuidado, amor! Y mucha alegría navideña. ¡Pelean afuera del pesebre! ¡Ya basta! Tiene buen brazo. Guerra de Papás 2